Uuuuuh 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 Te caigo aquí Yeah No puede ser No puede ser El final de esta historia No puede ser No puede ser El final de nuestra historia Me he preguntado tantas veces Que va a pasar si su amor Desaparece Que sucederá si de veras no apareces Ponte a pensar Que el corazón no merece Pasar tantas veces Por eso parece Que ya no se que lo hace pa que regreses Que va a pasar Si el amor desaparece Volverte a amar como se que te parece Jamás perecer por tu adiós Aparece Te puedo agarrar Porque falta de disfrutar El dinero no va a comprar Y esta duda igual lugar Una suerte contar Con alguien con quien estar Esta duda mi vida No te alejes no puedo más Decidiste abandonar Ni quisiste preguntar No pensaste más que en mi Te lo voy a enseñar Una mala idea no puede ser el final Mala idea y tu peor riesgo Eso vamos a olvidar Muchas veces Muchas reacciones no te merecen Muchas de ellas se establecen No es momento de estar Si Dios te desee Gente de ese tipo Son los que se comparten No puede ser No puede ser El final de esta historia No puede ser No puede ser El final de nuestra historia Tantas veces ¿Qué va a pasar Tonto? El amor no fue tan divertido Aunque toda la pena lo hubiera valido Si tu aquí te hubieras quedado conmigo Lo hubieras pensado Y no te hubieras ido Y estoy convencido El hubiera no existe Se perdió con todo Lo que hemos vivido Y yo Ya le he cantado que no puede ser Ya me ha llorado a cada amanecer Y hemos fingido que esto no nos duele Sé que a pesar de todo nos sentimos bien Sinceramente quisiera entender Si es lo que quieres o quieres volver Si esto se muere y es lo que prefieres Tú en definitiva no me quieres ver Porque ya le he escrito tantas canciones Ya le incluyo en casi todas mis oraciones Ya ha llorado el mar con todas sus depresiones Ya no puedo más te pido que me perdones Y es que No puede ser 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 El final de mi amor Me voy a intentar tantas veces Que va a pasar si su amor desaparece Ay que sucederá si de veras no apareces Ponte a pensar que el corazón no merece Que va a pasar tantas veces por eso aparece Ay que ya no se que lo hace pa que me mereces Que va a pasar si el amor desaparece Volverte a amar como se que te parece Jamás perecer por tu adiós aparece